Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a Foundation. Si meses atrás le echábamos un primer vistazo a este videojuego en el que debíamos levantar un asentamiento desde los orígenes más humildes, pues ahora regresamos para ver cómo va evolucionando este título de construcción, de gestión, la mar de chulo, muy muy interesante, que nos va a permitir levantar un asentamiento medieval desde unos orígenes realmente humildes. Han añadido unos cuantos parches, han arreglado un buen montón de características, como alguna de esas que resultaban realmente molesta, que era ese parpadeo de las texturas en los árboles. Ahora, como podéis comprobar, funciona todo muy muy bien y además corre bastante fluido, por lo menos en mi equipo, lo cual se agradece una barbaridad. Y bueno, han añadido, como podéis comprobar, también otro tipo de mapa. En el anterior era todo colinas, este sigue siendo abrupto, con una orografía bastante endiablada para la construcción, pero también realmente bonito porque estamos en una zona costera muy agradable a la vista y vamos a empezar de inmediato a adquirir alguna de las casillas, como ya era costumbre en la temporada anterior, donde teníamos que comprar para empezar alguno de estos hexágonos que tenemos por aquí. Y se me antoja bastante interesante este hexágono que hay aquí. Este va a ser gratuito porque es con el que vamos a arrancar y me gusta más que nada por la cantidad de árboles que tiene, así que lo compramos, por supuesto. Y lo primero que debemos hacer es activar la velocidad de partida, porque si no, esto no funciona. Eso es, nos van saliendo por aquí algunas misiones, como es la de construir un centro para nuestra ciudad. Nos vamos por aquí al menú de construcción, bastante escueto ahora mismo, como es normal, y solo vamos a poder construir un pequeño centro de nuestro pueblo, que son tan solo unas cajas. Ahí está. Pero enseguida vienen los primeros pioneros a establecerse en esta zona tan bonita del mundo. Vamos a ver, tenemos siete edificios disponibles y lo primero que vamos a necesitar, pues rápidamente, porque si no se nos mueren de sed y de hambre, pues puede ser un pozo. Vamos a levantarlo en esta esquina, por ejemplo. Vamos a necesitar también alguien que pique piedra y aprovechamos este yacimiento que tenemos aquí, porque si no, no construimos el pozo. Y por supuesto, pues habrá que asignar a alguien para estas tareas. Necesitamos que Grey se convierta en constructora. Ven por aquí, eso es. Y bueno, necesitamos varios constructores para que esto vaya realmente rápido. Claro, vamos a necesitar también no solo un campamento para picar piedra y un pozo, sino que vamos a necesitar, por supuesto, lo que sería... ¿Dónde estás? Ah, sí, un campamento maderero para empezar a talar todo este bosque que tenemos tan bonito por aquí, pero necesitamos la madera, así que no nos queda otra opción más que empezar a talar árboles si queremos que la cosa despunte. Mira, tú te vas a convertir también en constructor, así le damos un poco más de brío al asunto. Y por supuesto, no solo vamos a vivir de agua, de piedra y de madera. Necesitamos también algunas vallas silvestres que tenemos por esta zona. Así que podría ser interesante conseguir una cabaña del recolector que podemos colocarla tranquilamente por aquí en las inmediaciones de estos arbustos que están saludándonos con estas vallas rojas tan apetecibles. Espero que sean comestibles, la verdad. Ya me contaréis qué tal lo sientan. Yo de momento simplemente me dedico a observar y por aquí vemos que ya están llevando los diferentes recursos muy, muy bien. Ya lo tenemos, pero necesitamos también algún trabajador. Amalia se va a encargar de momento de ir talando los árboles que tiene a su alcance y que nos proporcionarán un buen montoncito de tablones, más bien de troncos. Pero claro, nos está diciendo, oye, que quiero talar los árboles, pero no me has dicho qué área tengo que talar. Pues mira, te voy a asignar toda esta área que tienes por aquí para que no tengas ningún problema a la hora de seleccionar los mejores árboles, los mejores troncos para nuestras construcciones. Hay que procurar una buena madera para nuestro asentamiento. Así que todo esto es para que lo tales. ¿Querías trabajo? Pues ya no tienes un montón. ¿Me van a decir que soy un explotador? Pues tal vez. Pero oye, estaba pidiéndonos trabajo y ahí tiene ya suficiente tarea por delante. Necesitamos a alguien que me pique piedra. Necesitamos a alguien también que empiece a sacar las vallas de los arbustos. Y por supuesto, necesitamos completar esta construcción. Necesitan 5 unidades de madera. Así que puede ser muy, muy buena idea asignarle dicho de madera. No, quería decir de piedra. Necesitamos a alguien más que pique más piedra para que esto vaya más fluido. Y de hecho, podemos hacer que vaya más fluido aún si aumentamos la velocidad de partida. Mucho mejor así. Tenemos a alguien desempleado. Rose necesita alguna ocupación. Bueno, no te preocupes que ya habrá tarea también para ti. De hecho, mira, si nos ponemos así, Rose, te vas a poner también a talar árboles. Por supuesto. Eso es. Que no se diga porque aquí hay tarea para todo el mundo. Y bueno, vemos por aquí como van correteando de un lado para otro. Nos llevando las mercancías directamente desde los puntos de extracción hasta el pozo. Que es donde necesitamos la piedra. Necesita todavía 3 unidades. Y es que es algo fundamental. Tener agua. Así que ya te puedes ir dando prisa. Porque es que si os dais cuenta, vamos a hacer clic en uno de nuestros habitantes. Necesitan alimentos. Necesitan también este agua del pozo que aún no tenemos. Y por eso están tristes. Y bueno, estas vallas nos van a servir para alimentarnos. Pero necesitamos distribuirlas de alguna manera. Y qué mejor manera de hacerlo que construyendo. Pues, ¿dónde estás? Que no te veo ahora mismo. Ah, sí. Aquí. El puesto del comerciante de estos alimentos, de estas vallas. Vamos a colocarlo aquí en el centro. Ya sabéis que me gusta crear una especie de zona central con puestecitos para la venta de los diferentes productos que vayamos recolectando. O incluso fabricando en nuestra pequeña ciudad. De momento aldea. Ya llegará el momento en el que se convierte en una ciudad. Pero tiene que pasar primero por un asentamiento. Después por una aldea. Tal vez luego un pueblo. Y bueno, lo importante es que esto va funcionando. No se nos van a morir de momento. Y esperemos que no. De hambre. Tampoco de sed. Y tenemos aquí a dos personas que están mano sobre mano. Tenemos a Thomas. Que es un constructor. Bueno, claro. Es que no estamos construyendo nada. Así que es normal. Lo que vamos a necesitar. Eso sí. Es también. Y nos lo están diciendo por aquí. Desbloquear una ruta comercial. Para desbloquear una ruta comercial. Sería interesante construir... Un almacén. El almacén sirve de punto de distribución para todas nuestras mercancías. Y además permite que vengan los comerciantes con sus productos para comprar. Y también para vender los suyos. Vamos a colocarlo... Ahí. Es un rinconcito muy majo. Pero para esto vamos a necesitar tablones. Tablones no tenemos. Pues eso es una puñeta, la verdad. Porque tenemos muchos troncos. Ahora mismo 28. Pero no tenemos ni un tris de tablón. Pues eso habrá que intentar solucionarlo de alguna manera. Como puede ser con un aserradero, por supuesto. Hay que andarse con ojo. Porque oye, el oro. Que lo vemos por aquí arriba. Pues va bajando. Tenemos ahora un pequeño déficit. Aunque no me voy a centrar mucho en esas tareas. De mirar las cuentas. Porque llegará el momento en el que nos tengamos que despreocupar totalmente de eso. Porque tendremos una buena cantidad de habitantes en nuestro asentamiento. De momento vamos por aquí con este aserradero. Que lo vamos a construir ahí al lado del campamento madrero. Es un rinconcito realmente majo. Y este constructor, pues bueno, estás ahí mano sobre mano. Podría ser bueno que saques estos champiñones, estas vallas. Ven por aquí. De hecho, mira, te voy a quitar la labor de construcción. Y vas a sacar más alimentos. Yo creo que nuestros habitantes deberían estar ya un poquito más contentos. Tal vez, bueno, tienen agua. Lo que no tienen, y es verdad. Es alguien que les venda los alimentos. Tenemos otro constructor por aquí. Pues mira, te vas a convertir en tendero. Isabel, eres nuestra tendera. Eso es. Vas a por los productos frescos, bien apetitosos. Y los vas a empezar a ofrecer a nuestros habitantes. Por supuesto. Y ahora sí, la felicidad empieza a despuntar. Estas caritas sonrientes es que son una delicia. Muy bien, y nuevos habitantes van a llegar por aquí, me imagino yo, en cuatro días. Muy, muy bien. Necesitamos además más habitantes. Es de lo que se trata también, de que venga más gente. Y estando nosotros contentos, pues vamos a llamar a más habitantes. Simplemente porque la felicidad se acaba contagiando. Vendrán por aquí. Vendrán por aquí. O tal vez por acá. La verdad, no lo sé. En cualquier caso, cuando lleguen, empezarán a dejar por aquí un pequeño sendero. Hasta conectarlo con el núcleo de nuestro asentamiento. Muy bien, ya tenemos completado el aserradero. Tenemos un constructor por aquí. Voy a bajar esta ventanita un poco, que no incordie tanto ahí arriba. Mucho mejor por ahí. Con un constructor tenemos más que suficiente. Y estos nuevos habitantes que lleguen, pues nos van a venir perfectamente. Porque claro, me gustaría que alguien trabajase aquí. No quiero quitar a nadie de la extracción de piedra. Tampoco de la tala de árboles. Y por supuesto, mucho menos quitar a alguien que esté sacando alimentos. Así que vamos a esperarnos a ver si llega alguno de esos candidatos a nuestro asentamiento. Mientras tanto, lo que sí podemos ir haciendo, y dado que no tienen ningún lugar en el que vivir, están durmiendo al raso, están comiendo aquí todos alrededor de estas cajas. Pues hombre, lo ideal sería que tuviesen una zona residencial para ellos, para que puedan construir sus viviendas. Así que vamos a ir asignando una zona residencial. El color rojo es lo deseable de este territorio para la zona residencial. Pero claro, ahora mismo solo disponemos de este sagón en el que empezar a construir. Así que no vamos a ser exquisitos y vamos a asignar esta zona residencial. Ya lo siento, no es muy apetecible, no es muy atractiva, pero oye, es lo que ahora mismo tenemos a nuestro alcance. Tiempo habrá de convertir otras zonas en lugares más deseables para la construcción de viviendas. De momento nos conformamos con esto. Y es de esperar que en breve empiecen a construir sus casitas. Sería algo pues muy deseable, la verdad. Y dos nuevos habitantes que van a llegar ya por aquí a nuestro asentamiento. Fijaos, mirad, aquí justo al lado del acantilado es un buen sitio para construir una casa. Bueno, ya sabéis, si el marido se porta mal, abrís la ventana y lo tiráis directamente por el acantilado. Y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, vamos, que haya paz, que haya paz, la verdad. En cualquier caso van a disfrutar de unas buenas vistas mirando la zona de costa. Y eso seguramente lo acabarán agradeciendo. Si es que, bueno, la zona tampoco es tan mala. Y de hecho están empezando a construir todos casitas por aquí y por allá. Eso significa que les está gustando mucho la zona. Por cierto, estáis muy descontentos. Estáis al 50% de satisfacción. Eso me imagino yo que será por el tema de las viviendas. Claro, no tenéis vivienda. Ahora vais a empezar a pedir también algo de ropa. Bueno, con calma. Vamos con calma. No empecéis a pedir cosas tan peregrinas como la ropa y seguro que la querréis además de cierta calidad. De momento ir tirando con lo que tenéis puesto. Ya nos pondremos a sacar algún tipo de indumentaria dentro de un rato. De momento lo que nos interesa es que estos dos nuevos habitantes que han llegado pues se vengan por aquí a trabajar al aserradero. Otto, por favor. Y también Hildegard se van a encargar de sacar un buen montón de tablones a partir de todos estos troncos que estamos empezando a obtener. Me estaba fijando que es que ya vamos viendo algunos claros en el bosque. Es tremendo la rapidez que se dan en talar. Eso está genial. Muy, muy bien. El oro de momento. Vamos bien. No está mal. Por aquí tenemos un déficit. Eso sí, acusado. Pero bueno. Venga, poquito a poco. Necesitamos tablones, chicos. Necesitamos unos cuantos tablones por aquí. A ver, a ver si se nos logra. Sí, ya se nos va logrando, efectivamente. Vemos como la constructora que tenemos aquí, Grace, se está encargando de levantar ya los cimientos, incluso la estructura de nuestro almacén. Vamos a necesitar algo más que la estructura para que esto funcione. Vamos a necesitar, pues, un colono, uno de estos pioneros, que trabaje dentro, lleve las mercancías de un lado para otro y, por supuesto, si queremos empezar a forjar rutas comerciales, pues vamos a necesitar abrirlas, pero pagando unas tasas. Para comerciar con Davenport, vamos a necesitar pagar 20 tablones. Vale, pues mira, de momento tenemos cuatro. Seguramente los necesitemos para esta estructura. Esos cuatro y otros tantos más. Así que habrá que esperarse un poquitín hasta tener esa cantidad. Después ya seleccionaremos lo que queremos comerciar. En principio nos interesaría comerciar herramientas. Siempre andamos escasos de herramientas. Así que sería buena idea empezar a comerciar con ese tipo de recurso. Tenemos ya completada esta estructura. Fijaos qué cosa más chula. Muy, muy guapo. Hombre, aquí está flotando un poco en el aire, pero bueno, ya sabéis que el juego está en fase de desarrollo. Tiene todavía algunas cosillas por mejorar, como estos edificios que flotan en el aire. Pero bueno, si lo vemos desde otra perspectiva, como por ejemplo desde aquí, pues tal vez se nota un poquito menos. En cualquier caso, pinta muy, muy bien. Tiene una pinta muy chula, con unos gráficos muy conseguidos y agradables. Incluso ya si nos alejamos un poquitín, vemos cómo va floreciendo nuestro pequeño asentamiento con sus casitas pintadas de color blanco, con esos tejados de paja todavía muy humildes, pero realmente bonito. La verdad es que sí. ¿Qué tal andan nuestros ciudadanos? 68 de felicidad. No está mal. Esto va mejorando. ¿Alguien que esté por aquí mano sobre mano? No. Tenemos a todos ocupadísimos. Dentro de dos días llegarán otros dos ciudadanos, lo cual está realmente bien, porque vamos a necesitar hacer más cosas. Tenemos por aquí un montón de edificios por construir y vamos a necesitar mano de obra, no solo para construirlos, sino también para poder ponerlos en marcha. Tenemos que construir también algún tipo de muralla, como las que tenemos por aquí. Tenemos murallas de piedra, las tenemos también de madera, para ir cercando y limitando el perímetro de nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a dejar que crezca un poquito antes de ponerle ningún cinturón, ya sea de piedra o sea de madera, que desde luego va a quedar realmente bonito. Por aquí necesitaríamos, si queremos satisfacer las necesidades de nuestros habitantes, necesitaríamos empezar a pensar en sacar unas cuantas ovejas para obtener lana y a partir de ahí elaborar algunas prendas para nuestros habitantes. Pero me gustaría pensar que podemos construirlo en algún otro hexágono que podamos adquirir, pero me temo yo que eso todavía no está a nuestro alcance. Más que nada, porque cuestan 500 monedazas y ahora mismo no disponemos de ese dinero. Así que tendremos que esperar para eso. Vienen dos nuevos habitantes a nuestro pueblecito, eso está genial, vendrán por aquí igual que todos los anteriores, no sé, no sé, oye, el recorrido es largo, el mapa es enorme, es muy muy grande. mira, vienen por aquí, fijaos el sendero que van dejando, así, según van caminando, toda esta zona la van marcando, qué chulo, muy muy guapo, queda genial. Eso sí, el paseo que se están dando, este bigote es, eso que quede muy muy claro. Por aquí tenemos a dos personas trabajando en la serradero, vamos bien, ahora ya podemos desbloquear la ruta comercial con Davenport. Eso es. Estupendo. ¿Y qué vamos a comerciar con esta gente? Pues en principio lo que necesitamos es herramientas. A ver esto cómo funciona, porque creo que lo han cambiado un poquitín. Comprar hasta que el inventario alcance este valor. Vale, pues tenemos 10, vamos a ir con 20, 20, que sean 20. Venga, eso por ahí. ¿Y qué más podemos hacer? Vender algo, podemos vender algo, podemos vender piedra, todo lo que esté por encima del valor que le indiquemos, es decir, que si tenemos 50, voy a decirle que venda 25, de modo que siempre nos quede 25 en el almacén. Eso es, todo lo que esté por encima de este valor, se vende. De momento yo creo que es suficiente para nuestras necesidades, tenemos bastante piedra. Estupendo. Bueno, pues hay por aquí dos personas desempleadas, y eso pues no puede ser. Asignamos a Cloud por aquí para que se ponga a trabajar en este almacén. Alguien más que quiera sacar alimentos, andamos bien de alimentos. Tal vez cuando crezca la población deberíamos meter algunos más. Lo que sí necesitamos, si eso no es opcional, es más madera. Fijaos que tenemos troncos a cero. Eso significa que nos estamos comiendo todos los troncos para fabricar seguramente los tablones. Así que conviene que este edificio, que es básico para nuestra economía, tenga el 100% de trabajadores ahí a tope, dando el callo. Y nosotros necesitamos seguir construyendo, seguir expandiéndonos. Tenemos la misión de construir la casa señorial, lo cual estaría muy bien. Y ya empezamos a tener un pequeño superávit, pero mínimo, de tres unidades de oro. Tan solo eso, pero ya por lo menos tenemos un superávit. Eso, que quede claro, que la economía va mejorando en nuestro asentamiento. Lo que vamos a hacer es cumplir con esta misión. Es lo que nos están ofreciendo, así que vamos a construir la casa del señor. Esa casa señorial que está por aquí. Necesito pues el núcleo, el núcleo de nuestra casa señorial. Vamos a ponerlo por aquí, en este rinconcito, al lado del acantilado también, disfrutando de unas buenas vistas. Aquí, eso es. Vamos a levantar un poquitín el edificio, que sea alto, muy, muy majo. Necesitamos añadirle pues una extensión. Vamos a ver, no es obligatorio. Me tiene que contar con dos, con tres partes el edificio, así que podemos ponerle lo que nos dé la gana dentro del listado que tenemos aquí. Pero, bueno, ya que me voy a poner a construir la casa señorial, pues que sea algo en condiciones. De momento, esto, vamos a colocarlo aquí atrás, un poquito más elevado. el hecho de elevar los edificios, que sean más grandes, todas estas extensiones, incluso el central, o cualquiera de lo que añadimos por aquí, por aquí o por allá, implica que vamos a tener que pagar más recursos para construirlo. Así que, hay que tenerlo en cuenta cuando nos ponemos a construirlo. Porque, claro, si lo hacemos realmente alto, como puede ser esto, fijaos el coste, aquí en esta zona de la pantalla, como se va incrementando la misma medida. Lógicamente, esto tampoco queda realmente bonito. Queda muy desproporcionado. Vamos, algo así podría ser bastante resultón y agradable a la vista. Dos nuevos habitantes que vienen para acá, les vamos a asignar de tarea. Eso, por supuesto. Vamos a necesitar también... A ver... Necesitaremos también algo importante. Es la cámara del tesoro. Vamos a ponerla aquí, en este lateral. Esto sí quiero que sea alto, más que nada por el tema de que cuanto más grande sea, más cantidad de oro podemos almacenar en nuestras arcas. Así que, eso ahí. ¿Qué más necesitamos? Oye, una puerta. Una puerta es imprescindible. Por algún sitio tenemos que entrar en nuestra casa. La casa del señor. Vamos a entrar por aquí. Aquí me pone un... Ese puntito en rojo. No sé si es porque no se podrá entrar al final o no quedará bien colocada. No tengo ni idea. Pero para curarnos en salud a lo mejor la pongo en un lateral y asunto arreglado. Si consigo colocarlo, lógicamente. Vale, me están diciendo que la coloque por aquí. Yo quería colocarla en otro sitio. Ah, también se pone en rojo. Pues oye, ya si se va a poner en rojo en cualquier sitio, entonces la voy a poner en el frontal que me gusta más. A ver, a ver, ¿puedo colocarte? ¿Puedo colocarte aquí? ¿Me dejas? ¿No me dejas colocarte aquí? ¿Ahora no me dejas colocarte aquí? ¿Qué mala leche, no? Vamos a ver. Ahí, mucho mejor. Eso es. Ahora ya está colocada. Necesitamos también, pues, ¿por qué no? Una chimenea. Vamos a colocarla. Ahí, perfecto. Aquí un banner. Lo que sería la bandera, el estandarte de nuestra casa, de nuestro pueblo. Vamos a ponerlo ahí. Ojo que tiene también un mantenimiento en forma de oro y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Y qué más podemos ponerle? Hombre, lo podemos poner, ¿por qué no? Una fuente de pared. Podría ser algo bonito, pero vamos, me lo voy a ahorrar. De momento me la ahorro porque es que son recursos que cuesta. Y bueno, un árbol decorativo de cinco monedas de oro. Nos lo ahorramos. Yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente. 75 de piedra y 26 de herramientas. Empezamos la construcción. Ya tenemos ahí los planos diseñados y vamos a dejar que nuestros muchachos vengan para acá a construirlo tranquilamente. Nos va a salir por un ojo de la cara, pero oye, ya que hacemos las cosas vamos a hacerlo a lo grande. Y bueno, nosotros vamos a ir dejándolo ya por el momento. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.